Bueno hermanos, vamos a comenzar con capilla. Tengo unas fallas técnicas porque olvidé que no tengo un fondo blanco. Así suele pasar, ¿no? Y aparte, no soy del mismo color. Entonces, vamos a comenzar con nuestro culto de capilla. Déjame compartir pantalla. Ahí está. Vamos a empezar con una oración. Le voy a pedir a un voluntario, voluntaria, que nos dirija en oración. Yo. Adelante. Padre, gracias porque nos regalas este día y este momento, Señor, en el cual podemos adorar, glorificar tu nombre. Te rogamos por aquella persona que va a compartir el mensaje. Te pedimos que lo uses con poder y que podamos aprender, aplicar a nuestra vida, Señor, todas las enseñanzas que tienes en esta tarde para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Oscar. Bueno, estamos en esta semana ya con este finalizando la semana. Gracias a Dios. Estamos estudiando Cristología. Estamos viendo sermones de Cristología. Estamos viendo sobre la persona y obra de Cristo. Perfecto. Entonces, me gustaría que pudiéramos leer este pasaje. Le voy a pedir a nuestra hermana Jeremy que si nos ayuda a leerlo. Por supuesto. Dice así. Él. Y decía. Vino la tercera vez y les dijo. Dormir ya y descansar. Basta. La hora ha venido. He aquí. El Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Con esto vamos a darle el tiempo a nuestro hermano Ciro, quien es el que trae el mensaje de hoy. Para esto va a pedir que un voluntario o voluntaria haga una oración por él. Oremos hermanos. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos da de acercarnos a ti a través de tu palabra y escuchar la exposición de ella. Rogamos Padre eterno que bendigas a nuestro hermano Ciro, que tu palabra en sus labios, Señor, hable a nuestros corazones. Lo depositamos en tus manos. En el nombre de Jesucristo, tu hijo amado. Amén. Amén. Ciro, tu tiempo. Gracias, Alex. Gracias, Alex. Bueno. Gracias, Alex. Gracias, Alex. Gracias, Alex. Pero bueno, a mí me ha pasado, pero bueno, orando a Dios y sinceramente este pasaje, yo espero que lo que yo entendí en este pasaje, ustedes puedan percibirlo. Entonces, mi oración es eso, mi anhelo que Dios y el Espíritu Santo trabajen en sus corazones y yo sé que mis palabras no son las que van a convencer a ustedes de lo que yo voy a decir, sino que es el Espíritu Santo. Y pues, yo espero en eso. Bueno, me basé en Mateo 11, versículo 28 al 30. Son los versículos que están ahí en la Biblia, que si quieren buscarlo, dice, bueno, voy a leerlo. Dice, ¿no? Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Bueno, este, el propósito de la encarnación de Jesús es el ser postre de Adán, ¿verdad? No sabemos, ¿verdad? La cabeza del nuevo pacto donde Jesús sugiere una nueva raza de hombres que son redimidos, ¿verdad? Él cumplió de una manera muy completa al obedecer los mandatos de su padre, los mandatos divinos, ¿no? Ayer la hermana Indy decía que hablar de Cristo es hablar de su obra, de su persona, ¿no? Cristo Jesús no era mitad humano o mitad Dios, ¿no? Era 100% hombre y 100% Dios, ¿no? Él experimentó lo que un ser humano puede pasar. Jesús vino al mundo a morir por los pecadores, pero también su vida. Este, su vida nos enseña a cómo vivir. Mi propósito en esta, pues, como les digo, animarles a acercar, animarles a ustedes a acercarse más a Dios y con todas nuestras cargas. Bueno, y ese es el título de mi sermón, le puse entregándole mis cargas, ¿no? Pues hay dos consejos que vamos a aprender de la palabra de Dios hoy en esta tarde que nos ayudarán a acercarnos más a Dios. Este, el primero, el primero es, ¿no? Reconociendo que necesito descansar. Fíjense, dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. En los tiempos antiguos para un judío ortodoxo, la religión era una carga, ¿no? Estaba llena de reglas, o sea, y normas que regulaban las situaciones de su vida, ¿no? Del judío. Imagínense, si unas cuantitas reglas, este, que vemos nos pueden casi arruinar el día, ¿verdad? Porque muchas veces planeamos hacer algo más, ¿no? Y la regla no lo permite. Imagínense, 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 estás acostumbrado a salir, ¿no? O sea, un ejemplo. Estás acostumbrado a salir y llegar a altas horas de la noche y de repente llegas a algún lugar donde, pues, hay reglas que dicen que no puedes cometer lo mismo, o sea, que no puedes hacer lo mismo, ¿no? Por esa reglita, pues, te sientes encerrado, ¿no? Porque como ya estabas acostumbrado a salir, ¿no? Entonces, te sientes así como que encerrado, no sabes qué hacer, ¿verdad? Imagínate, el mayor cansancio era no alcanzar la paz con Dios porque así era, ¿no? Con los judíos cumplir la ley, cumplir las reglas de la ley, ¿no? Pero la clave en este versículo es, yo creo que es el dar descanso. Para un judío, yo creo que al escuchar esto era como un verdadero alivio. Bueno, pueden preguntarse, pero ¿qué tiene que ver esto conmigo, no? Porque ese amigo, ese hermano está predicando esto si yo ya soy similarista, ¿no? Ya acepté a Cristo, ya fui con Él y dejé todo, ya tengo el descanso, ¿verdad? Ya, ¿no? Este, pues, ahora, pues, ya, ¿no? Pues, ya estoy tomando clases de doctrina, ¿no? O ya lo tomé. Pero, fíjate, déjame decirte que en el tiempo, muchas veces cuando nosotros somos cristianos, este, podemos aparentar, adoptar máscara, ¿verdad? Que nos harán aparentar una espiritualidad y santidad. Pero aún seguimos con las luchas que no nos dejan descansar. Fíjense que en el segundo consejo encontraremos la solución. Entregándole mis cargas, este, el segundo consejo es reconociendo que necesita su ayuda. El versículo 29 dice, carguen con mi lluvia y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Bueno, en el contexto de Jesús, el yugo era un instrumento de carga entre dos, este, entre dos que la llevan, ¿verdad? Si la carga era demasiado pesada, este, lastimaba. Acá, la carga de Jesús que coloca es ligera. O sea, investigué más, un poco más al respecto. Y, bueno, tuve que hacer una llamada y hablarle a mi mamá, ¿no? Este, más, un poco más detallado el asunto del dorado. Porque, por ejemplo, en mi pueblo, este, se da mucho eso de que hacen panelas. Bueno, para otros, para otros estados es piloncillo, ¿verdad? Porque apenas, casi hace unos, unos años, un año por ahí creo, me trae de que él también se le llamaba piloncillo. Y yo no sabía, ¿no? Este, entonces, bueno, ahí, ¿no? Entonces, hay un trapiche y son, son tres, son tres, este, troncos que giran, ¿no? Pero los toros son los que están girando el, el trapiche. Entonces, le dije a mi mamá, este, qué, qué pasaba, ¿no? Este, por ejemplo, si, este, si ponían los, todos los novatos, ¿no? Así todo el día, ¿no? Todo el día, así a girarle, ¿no? Y algo que me, interesante que me dijo es que lo que les pasaba era que les, que se dablaban sus rodillas y, pues, ahí como que ya, ¿no? Ya no puedo más. Entonces, pobres toritos, ¿no? Y ya apenas van empezando y si les ponen una carga toda pesada, pues, no, hombre. O sea, ¿para qué quieren más, no? Entonces, este, y eso se me hizo muy curioso a mí, pues, igual. Bueno. Fíjense que, que cuando, que cuando el toro es novato, lo ponen, este, lo ponen con, con un toro que ya sabe más, o sea, que ya tiene más experiencia. Por ejemplo, en el arado, cuando van arando, van removiendo la tierra o van jalando el trapiche, me dijo mi mamá que nomás exprime para un, para un galóncito, o sea, un galón nomás. Entonces, este, pero no giran, ¿no? Porque los otros, los toros, se giran todo el día, como había dicho, y, y los que harán en la tierra, eso sí, todo, todo el día andan ahí jalando al grado, ganando, removiendo la tierra. Pero dicen mi mamá que ellos nomás, poquito más así, o sea, es como para que agarren la onda. Entonces, bueno, pero, pero fíjense, poco a poco cuando ellos, este, en cierto tiempo, cuando ellos ya van creciendo, van manteniendo sus fuerzas, y llegan a tener experiencia, y así, y fíjense, ya trabajan todo el día. Bueno, eh, algo que a mí me quedó muy claro es, ahora, nosotros debemos de dar el primer paso en dejar nuestras cargas, pero eso es el otro asunto, estar dispuesto a dejar tu carga y unirte al yugo de Jesús. ¿Saben? Es difícil unirnos al yugo de Jesús, porque estamos acostumbrados de luchar por nuestras propias fuerzas, algún pecado o lucha. No es fácil dejarnos guiar por Dios, ¿no? Si, si no estamos cerca de Él. Cuando Jesús estaba en Getsemaní, Él decía que, que si era posible que pasara de Él la copa, o sea, o sea, imagínense Jesús diciendo esto, o sea, ¿qué le pasa? Pues, o sea, es Dios, ¿no? Pero como humano no era algo fácil para Él. La encarnación de Jesús nos enseña a vivir bajo la voluntad de Dios, aprender de Él, que es apacible y humilde de corazón. Entre más te acercas a Cristo, más aprendes de Él. La seguridad de agradar a Dios es aprendiendo de Cristo, su persona, su carácter. Entonces, reconocer que estamos cansados, que necesitamos de su ayuda, es un proceso. Cristo, el hecho de que fuera Dios cuando estuvo en la tierra, este, no pasó como si nada los pecados, ¿no? Como humano. No pasó como, este, como si nada ya los pecados, ¿no? Sino que luchó, o sea, porque si era, Él era 100% humano. Entonces, puedo, este, podemos recordar un pasaje de la Biblia cuando Él menciona, dice que Él fue tentado y luchó con la tentación por medio de la memorización de las Escrituras. Entonces, a veces, este, nos hace difícil dejarnos guiar por Dios, ¿verdad? ¿Qué hizo Jesús? Fue al Padre, este, en el Getsemaní, le contó todo lo que Él sentía. ¿No podemos amar a alguien que nos ha hecho daño? Fíjense bien, nos podemos fijar en cómo Jesús lo hacía. La encarnación, la encarnación de Jesús fue un trazo para el camino, este, para el camino a Dios, al Padre, ¿verdad? Pero durante el camino, Jesús ofrece que te dejes guiar por Él, o sea, dice, Él dice, ¿no? Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues soy apacible y humilde corazón y encontrarán descanso para su alma. Y la clave es cargar su yugo de Él. Bueno, este, que estar con Cristo, que nos, que nos, que esa parte nos transforme. Cada faceta de nuestra vida, su carga es liviana, aprenderás por medio de Él, no por ti mismo. La mejor manera de aprender ante Jesús es ir a las Escrituras y buscarle. Que al acercarse a las Escrituras, tengas en mente, que tengas en mente y digas, ¿qué es lo que Dios me va a mostrar? O sea, que ese manual, pues, ¿qué es lo que te va a mostrar para hoy? La peor manera de vivir en este mundo es sin ningún manual, o sea, las Escrituras. En el seminario nos enseña Cristología, ¿verdad? Pero para encontrarnos con el verdadero Cristo, o sea, para encontrarnos con Cristo, así, es yendo a las Escrituras. Podemos escuchar de Él en las clases, este, y todo, ¿no? Todo lo de sobre Cristología. Pero, y podemos quedarnos con eso, conformarnos con eso. Pero nosotros, al acercarnos a la Escritura, es cuando vamos a aprender más de Él. ¿Qué es lo que Dios, o sea, y dejarnos aprender esa parte de dejarle a Él, este, de cargar con Él el yugo? Imagínense, o sea, este, muchas veces nuestra carga es pesada, ¿no? Y, y no nos acercamos a Dios, nos quedamos en esa parte, ¿no? Que, de, ok, ¿no? Dios, sí. Bueno, este, el asunto de la carga pesada es decisión que debemos de tomar en serio. Cada uno de los que estamos acá luchamos con algo. Siempre habrá una lucha que nos fatigará. Ah, Jesús vino al mundo y murió por nosotros pecadores, pero también nos enseñó a hacerlo, nos enseñó a cómo hacerlo. Él no, no nos dejó por nuestra suerte, sino que ahí está, ¿no? Pero hemos visto la solución y es momento de aplicarla en nuestra vida como siervos. Reconocer que necesitamos un descanso de esa pesada carga que llevamos. Reconocer que necesitamos aprender de Él. Si está, si nosotros obedecemos a Dios por nuestros propios medios, no lo lograremos. Jesús debe ser como ese es el espejo. Fijarnos cada día en Él y vernos lo que nos hace falta cambiar y decirle que lo cambie, ayudarnos y Él nos va a ayudar a hacerlo. Cargar el yugo es aprender de Él. ¿Y qué es lo que debemos aprender de Él? Así como fue apacible y humilde de corazón. Jesús, en ese tiempo que estuvo ahí, les dijo estas palabras, vengan a mí, vengan a mí, ¿no? Pero Jesús, pero Jesús, Jesús ahora aún sigue en nuestra historia, aún sigue con nosotros y diciendo acá estoy igual. No solamente fue en ese tiempo que Él dijo esto o que Él fue el que, o que ese tiempo no estuvo ahí, ¿no? Y ellos sí pudieron seguir a Jesús porque ahí estaban, ¿no? No, pero en ese tiempo sí podemos seguirlo nosotros o a mí en la Escritura. En esa tarde te invito que tú medites en esa lucha que te hace cansar físicamente o mentalmente. Que tú le digas a Dios que reconoces que necesitas su ayuda. Que necesitas aprender de su humildad, su corazón, hacer más como a Él cada día. Jesús se queda atado con nosotros en el yugo porque Él nos... Jesús se queda atado en el yugo con nosotros porque Él nos va a enseñar. Bueno, sinceramente, yo no aprendo muchas cosas así como por sí solo, ¿no? Necesito como la ayuda de otra persona para aprender, ¿no? Y yo creo que esa parte es decir, Jesús, ¿no? O sea, carguen con mi yugo, ¿no? Y aprendan de mí porque en esa parte me pongo a pensar en el... Se me viene la imagen de los toros cuando van. Y ellos van aprendiendo del otro, ¿no? Del que tiene más experiencia. Y nosotros con Jesús y eso vamos aprendiendo más de su persona. ¿Qué es lo que debemos demostrar? Que todo su carácter debemos de nosotros mostrarlo. Entonces, Él no se fue y pues allá arriba, ¿no? Y está observando, a ver cómo nos va, ¿verdad? Este, pues, Él aún está con nosotros. Recordemos que tenemos un modelo en que guiarnos y el modelo es Cristo. Y Jesucristo basta, ¿no? Y Él es el que nos va a dar el descanso para nuestras vidas porque su carna es divina. No, no, que no dependamos de guiarnos o guiar o seguir a Cristo a partir de nuestros propios medios. Que sea a través de Cristo, ¿verdad? Que estemos a la par con Él aprendiendo cada día de su persona. Entonces, espero que haya comunicado lo que yo encontré en mi pasaje y, pues, que les haya sido bendición cada uno de ustedes. Y, bueno, déjenme orar y para terminar mi predicación. Gracias, Dios, en esta tarde. Gracias, Señor, porque Tú eres Padre, Padre fiel que siempre está con nosotros. Y, Señor, permítenos guiar, este, permítenos guiar, Señor, por medio de Jesucristo, Señor, que Él es nuestro modelo. Porque, Padre, Él dice que, Él dijo una, cuando vino a la tierra, que, este, vengan a mí los que están cansados. Y también, Padre, lo creemos que también, Él lo sigue diciendo para cada uno de nosotros, Señor. Porque, Padre, Tú lo enviaste a este mundo, Señor, no solamente para morir, Señor, y, y, para, no solamente para morir y redimirnos, sino que también enseñarnos y que Él, y Él nos dejó el ejemplo, Señor, para seguir. Gracias, Dios, por todo, y, pues, dejamos tus manos. Que tu Espíritu Santo, Señor, este, nos enseñe, Señor, cuál es la parte de nuestra vida que debemos de mejorar. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.